La primera noticia del día de hoy Ay, escuchen esto Creo que podría ser Alimentar ideas para Sucesos delictivos de la ciudad de Santa Fe Jugar craches Me gusta igual, me gusta ¿Han tenido la oportunidad de visitar la muestra de Bangkok? No, no fui Yo sabía que vos no ibas ahí Según Raúl Segades Costaba una oreja de la cara Es cara Pero bueno, escuchen esto ¿Cuánto sale? Sí, activistas ecologistas ¿Me siguen? Activistas ecologistas arrojaron sopa Sobre la pintura Los girasoles de Bangkok En el Museo Nacional de Londres En forma de protesta ¿Pero qué hizo Bangkok? ¿A quién dañó? No lo sé ¿Giraron? Sopa ¿Cuál era el reclamo en sí? Dos miembros del grupo Jazz Stop Oil Vandalizaron la obra de arte como señal de protesta Para que el gobierno británico Obtenga los nuevos proyectos de petróleo y gas La protesta justamente Es en contra de la explotación Que va a iniciar dicho gobierno Y no tuvieron mejor idea Que agarrársela con un emblemático cuadro Del artista de Países Bajos Son unos enfermos A base de girasol Van a hacer el ¿Pero qué tiene que ver el cuadro con el...? No, para mí no tiene nada que ver el cuadro Quisieron mostrarse Exactamente Quisieron que salga en todos lados Como acá en la 5 de Laucha Vos decís Bueno, va a salir algo del Museo Nacional de Londres Sí, sale Porque tiraron sopita ¿Qué les pasa cuando ven este...? En muchos eventos deportivos Ya ahora viste las transmisiones Ni siquiera los enfocan Pero hay protestas sobre el cambio climático No le dan mucha... Cabida Sí, importancia Pero imaginate que vos sos el CEO de la petrolería Que va a explotar este nuevo contrato Y dice, bueno ¿Qué hicieron los ambientalistas? Nada, le tiraron sopa al cuadro de Van Gogh Sopa Bueno Toma pa' vos Cerrá el contrato, muchachos Nos vamos Claro, sí No sé si tiene mucho que ver O sea, el pedido La lucha Con el acto Porque además le hacen un daño a la humanidad No le hacen un daño Claro, es como que ahí no tiene nada que ver Ahí sale cachiporra Nadie los escucha Claro, es como las que... Voy a decir que es mejor que vayan Y se encadenen en la puerta del museo Claro, que sea más... Sí, pero el museo ¿Qué tiene que ver con la explotación petrolera? Eso es lo que no entiendo Y, no sé O sea, que la... Es como dice Guille Los dueños de las petroleras van a decir Che, no, mirá sin... Mirá Sí, en el museo Arruinaron una pintura No, 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 no Que sea como... Que sea temática la manifestación Abortá todo Abortá todo Abortá todo 40.000 pingüinos en el Ártico El tomate está caro Vamos a hacer algo Que, no sé Tirate una lata de sopa Voy a un local de ropa Y le pinto la puerta ¿Entendés? Salió un comunicado de la petrolera Diciendo con el arte no ¿Qué tiene que ver? Claro, no Por eso, coincidimos todos Que en este caso Las petroleras son un grupo de pelotudos Y flashearon Estamos bastante de acuerdo Capaz que en la forma de manifestar Sí La causa es justa La causa es valedera Porque todos nos padecemos En el cambio climático Pero las formas son como... Nadie discute que es justo Lo que reclaman Ahora, ¿por qué van a arruinar En una obra de arte? Claro, no hay un linkeo Entre lo que reclaman Y lo que hacen Mirá lo que soy capaz de hacer Mirá lo que soy capaz de hacer Te voy a romper el cuadro de Van Gogh Mirá lo que tiraron Tiraron chorizos En la muestra de Van Gogh Que en la redonda Por la ley de humedales Me hacés tirarte la sopa Tiraron acá La tiré con idea Ojo Tengan cuidado Tiraron acá en Argentina Incendiaron la redonda Por... La ley de humedales Para que no quemen más en el bosque No estaría mal ¡No! No Y la próxima sopa de letras Les digo Bueno, un detalle no menor Es que estos dos activistas Tiraron dos latas de sopa De marca Haynes Que supongo que debe ser muy caro Porque es una marca reconocida Sobre el lienzo pintado La sopa, ¿sabés cuál es la sopa? 1888 Sí, es la de la mostaza también No, pero es la de... No era la de tomate... No, esa es... ¿Vos estás yendo a los Simpsons? No Haynes tiene ketchup No, no es... No, la de Andy Warhol Campbell 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 Bueno, perfecto Tengo una pregunta ¿Estas obras generalmente no tienen que estar protegidas? Estaba protegida por un cristal Ah, por eso Encima ni eso Pensaron bien Ah, o sea la limpiaron No es que la arruinaron Pero sí ¿Qué rosadita? Supongo que ustedes sabían ¿O rosadita? Como son gente de museo Que las obras están protegidas ¿Sabés que Haynes usa la fórmula de la salsa golf? Y le puso mayo chupo Datazo Datazo La verdad que sí Para cerrar esta primera noticia Chupamaya ¿Y vos sabés quién descubrió? Sobre Connie Sí, Lelua Lelua Cada vez que digo ahora Lelua Es porque hay un corte de energía o algo Me acuerdo de Connie y la salsa golf Muy bien Te maté con eso Te maté con eso Me mataste Vamos a la segunda ¿Quieren? Segunda noticia del día De hoy ¿Quién es ese sueldo? Que me miren ¿No lo ubican? No sé si ustedes tuvieron mucha influencia con raperos Sobre todo fin de la década del 90 Comienzo del 2000 ¿No se acuerdan de 50 Cent? Sí Ah, pero no lo conocía de cara ¿Viste? Ahí está 50 Cent y su hijo Hablemos de padres no responsables Escuchen esto El hijo de 50 Cent No le da un mango Escrachó a su padre en redes sociales Y le ofreció 6.700 dólares Para que su padre pase al menos una hora de tiempo con él Pobre Pobre pi Pobre pi ¿Cuánto le paga? 6.700 dólares le ofreció Está enfermo esa persona Marquise de 25 años Marquise de 25 años publicó en Instagram Una fotografía donde aparece él mismo Con la palabra Entitel Escrita con billetes de dólares No Y en alusión a una publicación de su propio padre Que había hecho en el 2015 Esto lo hizo como una forma de decirle a su papá Que la manutención de 6.700 dólares mensuales Que el rapero le paga No es suficiente Sino que también en algún momento tendría que dedicar tiempo a él Pobre Pobre sí Pobre sí Pobre sí Te olvidaste de tu hijo Lo que habrá sido de chico ¿Eh? Lo que habrá sido de chico Menos amor ¿Pero a qué nivel de relación tenés que llegar con tu hijo Que te ofrezca plata para Sí Para que estés un poquito con él Feo eso Feo Yo pondría hoy capaz que 3, 4 lucas para que nos escuche Connie Un poco de amor Nada Qué malo que es Uff Se armó Se pará Se armó No Se armó no ¿Tenía el celular? No Estamos pidiendo afecto Connie Estamos pidiendo afecto Es que es una relación de padre-hijo esto Solo pidiendo afecto Estamos pidiendo afecto ¿Nasés enojar te das cuenta? Solo pidiendo cariño Nada más Solo quiero afecto Solo queremos la radio Yo fui colaborador de gente muy importante Yo trabajé con Jorge Conti Yo trabajé con Susitoma con Jorge Conti Yo trabajé Yo estoy hablando de Fittiseni Para que saco la lima de uña A mí no se me ocurría decirle El día que Jorge Conti me escuche Sí Se falta Te gusta el carajo loco Eso no es violencia No porque hicimos un link No hay violencia lo que acabas de hacer No Para nada Porque hicimos un link Entre el pedido de afecto Del hijo al padre Y nosotros te pedimos afecto a vos En la mesa Nos dijimos que no nos escuchamos ¿Y si yo estoy ocupando de algo Que tiene que ver con la vida de ustedes? Afecto Afecto al aire Bueno Desaparece en 3, 2, 1 La D No, no dice nada No, no dice nada No, perdón Yo no era Y a falta de tarjetas hay que borrar a la gente Bueno No, no te borres Ahí está, ahí está Ahí está, dejá así Eh, eh, eh Bueno, todos nos preguntamos ¿Qué respondió Fittiseni al reclamo de su hijo? ¿Qué respondió? No hace falta escribir nada Puso en red Ah Escueto Hacete cargo Mal padre La responsabilidad parental Y un detalle no menor Es que Fisticep tiene tatuado El nombre de su hijo en el brazo derecho Si lo tiene tatuado Porque después no lo iba a ver nunca Claro Es para acordarse el nombre cuando lo vea Ya tenemos Hola Hola, hola hijo ¿En qué recurso es el tatuaje? Claro Cuando ya no va más algo Decís Uy, me voy a tatuar para que piense que es importante Un conflicto que entre ellos ha durado años Con numerosos insultos y acusaciones de lealtad Pero nunca, nunca llegó a este nivel En el cual el hijo Le ofrece plata para que pase tiempo con él Increíble 6.700 dólares para ser papá Nunca se me había ocurrido Ponete las pilas, 50 Lo voy a probar también Próbalo, a ver si funciona Siguiente noticia No sé de qué se ríe Eh, no, no, no Es un tipo que está sufriendo Sí, nos rimos para no ser ¿Quién de los dos? El padre ¿Qué padre está sufriendo? Sos el adulto, dale Poné lo que hay que poner No te hagas el pavote, eh Usted es porque no tienen hijos Está bien ¿Vos porque no te tocó un padre así? Claro, es verdad eso Eh, eh, eh Me dolió ¿Vamos a algo épico? Un saludo a Roberto Rolón ¿Se acuerdan que hace como un mes el Emanuel Ginovil entró al Salón de la Fama? Desapareció en combate Bueno, no quería hacer menos Y ahora mire lo que hicieron A ver Luego de ingresar al Salón de la Fama Es un marco Mandaron Una camiseta De Emanuel Ginovil Firmada por él Al espacio Excelente Vi el video Le traje una cronología de fotos Que vamos No, esa no, esa no Esa va después Esa es autorreferencial Es muy tierna En la que mandaron Una camiseta Autografiada por el mismísimo Emanuel Ginovil No, no No, ya es pa' eso Eh, que mandaron Eh, su remera Al espacio ¿Pero para qué? No, no tiene ningún Esto es No hay por qué Esto es a Target No hay por qué, exactamente Este es el auténtico No hay por qué No, porque Ginovil Es un astro del básquet Chicos, dejen de gastar plata El pedo Yo comparto lo que dice Salomé Discúlpame Yo Bien, somos dos contra dos Hay niños con hambre No solo estaba este señor Detrás del experimento De mandar una Una remera autografiada Por Manu Ginovil Sino que también la NBA Auspició este Hecho y evento Y ahí está, mirá La tierra Y la remera de mano Guau No entiendo En qué dispositivo lo mandaron Que era tipo un globo ¿Viste el palo de selfie? Ajá Era algo muy parecido a eso Sí, pero con un globo arriba Sí, obvio Qué alto que va Tipo satélite Me gusta Che, ¿por qué no prueban, no sé Clonar comida Una cosa así Pero no, mirá que es eso ¿Por qué no dar una ración de comida? Claro Yo banco el proyecto El lanzamiento fue realizado Desde España Desde una localidad Que se llama León Sí Vos sabrás, Conio Bicarno Donde queda eso León queda en el centro del país Bien La camiseta Es la primera de un jugador En llegar hasta la estratosfera Y se mantuvo Por más de seis horas Hasta que descendió ¿Viste? Encima tanto gasto Para que vuelva Para nada O sea que volvió la camiseta Sí, obvio Fue y volvió Estuvo seis horas allá Y volvió Y sacaron estas fotos Gente al pedo Sí Viste, bueno Pero es la remera de Ginóbil Es un argentino Vos podés tener un récord Guinness